Sienta el Mundo Drama, ¡es buenísimo! Te invito a sumergirte en las más cautivadoras historias de amor. Sil Sila, un relato lleno de adrenalina y pasión, donde una inesperada decisión deseará más de una vida. Protagonizada por Junal, un buen hombre dispuesto a darlo todo por su esposa, hasta que su corazón se encuentra dividido en dos. Y deberá elegir entre la mujer que siempre creyó amar y la que luego el destino colocará en su camino. Piénsalo bien, no juegues con tu matrimonio. ¿Quién es? ¿Existe realmente un amor imposible? Saras y Kumu narra con fervor un amor separado por diferencias familiares. Nunca voy a dejar que mi hijo se case. Un joven valiente y con ímpetus hará lo que sea necesario para estar con Kumu. Su verdadero amor, aunque eso implique ponerlo todo en riesgo. Dunhari Patki es la historia de Anshuman, un hombre reconocido y exitoso, que crea una mentira para poder casarse con una joven adinerada. Se casará con una preciosura. Pero Patki, su aún esposa, hará todo lo posible por recuperarlo. Y aunque éste se resiste, poco a poco empieza a ceder ante los encantos de Patki. Un relato que demuestra que los sentimientos no desaparecen fácilmente cuando son verdaderos. Sumérgete en un romance incomparable y vive la emoción del verdadero amor. 20K Acabo de hablar con C. Él me contó todo. Papá, ¿querías verme? Alia me contó todo. ¿Qué te contó? ¿Por qué de repente se fue a Popal? Ah, mamá, es que... Alia, hija, ¿por qué no querías decirme esa tontería? Me hiciste llamar a Zen, por nada. Hija, si querías celebrar el Shab y Mirage en Popal, pudiste haber venido con Zen. Al parecer, el idiota vio mi pizarrón. Si no, no tuviera idea de qué es el Shab y Mirage. ¿Diploma? ¿Cuál diploma? Ella me dijo que tú sabías cuál. Sí, papá. Ella me dijo. Pero yo estaba dormido. ¿Me dijo cuál era? Fue a la Universidad de Popal a buscar su diploma. Ah, sí, claro. Bueno, mamá, pensé en venir a Popal por unos días, porque Zen está muy ocupado. Tiene mucho trabajo. Está bien. Me alegra verte. Prepararé el almuerzo. Ayúdame en la cocina, ¿sí? Ella es tu esposa. No debiste dejar que se fuera sola. Tranquilo, Usman. Alia no es una niña. Se fue en avión y, además, regresará en unos días, ¿no es así? Exacto, papá. Debe acostumbrarse a hacer cosas sola. Tiene que depender de mí. ¿Entiendes, mamá? Te entiendo, hijo. Se me olvidaron las oraciones. Se me olvidaron las oraciones. Los que hacen cine de terror se ganaron un nuevo aficionado. ¿Qué haces aquí? Pensé que como Alia se fue a Popal, debes sentirte muy sola. Así que quería que te sintieras en casa. Que estuvieras cómoda. ¿Sí? Relajada. Deberías decirte eso a ti mismo, no a mí. Es la casa de mi tío. Me siento cómoda. No te preocupes porque Alia no está conmigo. Ya hablé con ella hoy. Además, su buya está aquí. ¿Cómo podría sentirme sola? Me encanta su compañía. Claro, ¿cómo podrían sentirse solas si su buo está por aquí? Ese tipo siempre está con ellas. Allá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Esta fue una muy buena jugada, amigos! ¿Necesitamos un milagro? Eso creo. Veamos qué pasa. Muy bien, veamos. El siguiente jugador se prepara. Contamos con él. Es cierto. Se prepara para batear. ¡Es una leyenda! Podría sacar mucha ventaja en el marcador. Anotará seis puntos. Veamos si con él pueden hacer más puntos. ¡Ahí viene la bola! ¡Cuánta energía del jugador! ¡Seis puntos más! Su B, eres increíble. Eres bueno prediciendo. Mi instinto en el críquet nunca me falla. Mi mamá dice que si no fuera banquero, sería un corredor de apuestas. Eres genial. Es cierto. ¡Vaya! Así que el señor Senabdula se divierte. Solo yo. O tu amigo apostador, al que tú le dices, Subwoo. Pero, la esposa de Subwoo no se fue de casa. Sabes que pude echarlo de mi habitación. Pero, ¿qué hago? Tengo modales. ¿Ah, en serio? No mientas. Oye, ¿con quién hablas? Con nadie. ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Alia, estoy muy feliz de que estés aquí. Igual yo. ¿Aisha? ¿Sí? Vamos, le prepararemos bocadillos. Alia, yo vengo. ¿Sí? Este es él. Sobrina adorada. Sobrina adorada. Sobrina adorada. ¿Te trajiste mi camisa? Yo no te la robé. Empaqué deprisa. Fue por eso. Entonces, ¿por qué te la pusiste? Porque quise. No te entrometas. Ve a ver tu juego. Ya hablé con Subú. Sé lo que haces en mi ausencia. Tanto que te quejaste de Subú. ¿Y ahora? ¿Ves un juego con él, no? Subú y tú se divierten. Quedé como una estúpida. ¿Alia? ¿Con quién hablas? Con nadie. Vamos. ¿Qué tal el juego? ¿Quién ganó? Ah, bueno, creo que... Australia ganó. Pero el juego era entre India e Inglaterra. A veces sentimos... ...que deberíamos pasar un tiempo a solas... ...lejos de todo el mundo... ...para reflexionar. Pero cuando tú te sientes solo... ...por alguien más... ...es un problema. Puedes... ...llamar a tus amigos... ...pero no dejarás... ...de extrañarla. Zen... ...nadie puede compensar... ...la ausencia de Alia en tu vida. Tu boleto a Bopal. Tu vuelo es mañana. Ve... ...y trae a Alia a casa. Papá... ...en unos días... ...ella va a volver. Hay mucho trabajo en la oficina. El trabajo puede esperar. Estarás... ...muy distraído. Tu vuelo será mañana. Tienes toda la noche. Piénsalo. Mañana. ¿Qué lugar para ofrecer catering, no? Una filmación. Si alguien me llega a preguntar en qué trabaja mi papá, ¿qué les diré? Él sirve comida en sets. Si no te importa tu imagen, piensa en la mía. ¡Idiota! ¿Acaso te importó tu imagen cuando me podría en la cárcel? ¡Alá! ¡Qué mentiroso eres! De no ser por mí, te hubieran dado una paliza. Eres un hombre libre y sin muletas. ¡Gracias a mí! ¡Ey! ¡Nunca pagaste mi fianza! La familia te quería ver preso. ¿No lo recuerdas? ¿Cómo podía pagar tu fianza? Da gracias que ellos no te investigaron. ¡Ey, asistente! ¿La comida está lista? ¡Asistente! ¡Te llaman! La comida está lista. Oye, dime, ¿crees que tengo cara de asistente? ¿Tú eres carisma? ¡Sasia, eres tú! ¿Y tú qué haces aquí? Soy una bailarina. ¡Qué lindo teléfono! ¿Es tuyo? Por supuesto. Una foto. Sí. Bien. Ahora una conmigo. Ven. Ah, mira. Hay más. Te muestro. ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Tú la conoces? ¿Quién no la conoce aquí? Ella también era bailarina. Trabajábamos juntas. Es una estafadora. ¿Sabes a cuántos ha robado? Engañó a mucha gente. Para ella, ir a la cárcel es como ir a un paseo. ¿Cárcel? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Ella... Barcat... ¿Es Bobby? Estoy aquí. No te preocupes. Todo estará bien. Confía en mí, papá. No, no. No te preocupes por nada. Te prometo que arreglaré todo. ¿Bobby? Hola, Bobby. ¿Cómo estás? Bobby. ¿Por qué me ves así? Bobby. Cuñada, todos saben que me llamaba Bobby. Cuando trabajaba en el cine. Sí. Pero ese nombre es parte de mi pasado, cuñada. Es por eso que quiero olvidarlo para siempre. Claro. Ahora quieres olvidarlo. Pero ¿cómo crees que podrá hacerlo toda la gente que está fácil? Por eso es que has estado varias veces en la cárcel. barca. Ah, Bobby. Si mis suegros se llegan a enterar de esto, se pondrán muy tristes. Si yo fuera tú, tuviera mucho miedo, ¿no crees? ¿Qué quieres, Chassie? Ya veo que tienes mucha experiencia en este tipo de negocios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hablaremos de dinero? Si después de enterarte de algo tan grave, no le contaste a mis padres y viniste a verme, solo quiere decir algo, que tú quieres hacer un trato conmigo. Exacto. Eres lista. Me darás 200 mil rupias. ¿Para cuándo? Cada semana. Y la semana empieza mañana. ¿Si? No te olvides de darle like. A 20 K. 20 K. ¡Gracias por ver! 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 ¿Quieres una reunión familiar para que me ponga de rodillas y te pida perdón delante de todos? Hola, Zen. Hola, Ali. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Me enteré de que viniste. Te traje las llaves del jeep. Justo a tiempo. Es que ya empezaba a sofocarme aquí. Está bien. Nos vemos luego. Si te sientes sofocado, ¿a qué viniste? Será mejor que te largues. Ya estaba harto de verle la cara a la sobrina adorada. No sé qué estaba pensando, papá. Al fin puedo respirar aquí. Oiga, Don. ¿Quiere morir? Dime, Don. ¿Acaso parezco un anciano? Vamos, amigo. Soy muy joven para que me llames de esa forma. Oiga, cuánta confianza. ¿Por qué entra el auto? ¿Vas por allá? Yo también. Bien. Vamos. Mi esposa me está esperando allá. A las esposas no hay que hacerlas esperar. Peter Tráifena, esposo de Hannah Tráifena. Zen Abdullah. ¿Soltero? ¿O casado? Casado. ¿Y entonces por qué no sonríes? ¿Acaso pelearon? No tienes por qué avergonzarte. Las parejas pelean. Hannah y yo peleábamos todo el tiempo. Pero paramos hace unos años. Dígame, ¿cuántos años llevas casado? Doce. Tres este año. Oiga, ¿y esos globos? Hannah adora los globos. En la forma que sea. Pero esta vez, compré estos en forma de corazón. ¿Alguna vez le compraste estos a tu esposa? ¿Alguna vez le compraste estos a tu esposa? ¿Cómo se llama? Me llamo Zen Abdullah. No el tuyo. El de tu esposa, la peliona. Sobrina adorada. ¿Qué? Alia. Es lindo. ¿Significa algo? Eso no importa. Ella es lo que es y punto. Y dime, ¿qué le gusta a ella? Pues yo no soy uno de ellos. Parece que te llevas muy bien con tu esposa. ¿Cuáles son los motivos de sus peleas? Cualquier cosa. Para pelear solo se necesita querer hacerlo. Pero si una pareja deja de buscar razones para pelear, entonces ya no tendrán más peleas. Y solo les queda el amor. El amor. No es algo que funciona por sí solo. Hay que regarlo siempre. Como una planta. Te amo. Son dos palabras mágicas. Dichas con el corazón, llegan al corazón del otro. Yo se lo digo a Hannah a cada hora del día. Ella no lo hace, pero yo sí, ¿eh? Y estoy seguro de que le encanta escucharlo. Peter, eres un buen marido. Hannah es mejor esposa que yo. Ah, bien. Ahí me quedo. Aquí. Gracias, Zen. ¿Y tu esposa? Está al cruzar. Adiós. Gracias. A ti. En memoria de nuestra amada Hannah Traifena, primero de julio de 1979, Peter Traifena, esposo de Hannah Traifena. Mi esposa me está esperando allá. A las esposas no hay que hacerlas esperar. Hannah adora los globos. En la forma que sea. Pero esta vez, compré estos en forma de corazón. Tuvimos una gran pelea. Era algo usual. Pero ese largo día, nuestros egos pudieron más que el amor. Ninguno se disculpó. Hannah se fue de la casa. Y yo enfurecí. Le grité que se largara. Que se fuera para siempre. Ahora estoy arrepentido de eso. Un hombre conducía a gran velocidad. Y Hannah caminaba por esa carretera. De repente, todo terminó. Vengo todos los días. Traigo flores y a veces chocolates. Y globos como hoy. Me siento culpable de no haber tenido estos detalles cuando estaba con vida. Ahora, ¿tú amas a tu esposa? Pues ve y díselo. Dile que la amas. Todas las veces que sea necesario. ¿De qué relación hablas? Cuando quieres, me sonríes. Y otras, me ignoras. ¿Qué relación es esta? ¿Qué relación es esta? La vida es impredecible, ¿sí? No siempre hay segunda oportunidad. El tiempo se acaba. Y... Y tú... quedas con la duda. Que si te han perdonado. Hasta el día de hoy. Me pregunto si Hannah me habrá perdonado. La vida es impredecible, ¿sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.